de Timothy Winters, el gerente de tecnología en QA Café. Nos va a acompañar de forma remota y presentará el tema RIP772, requisitos para IPv6 en equipo STIC. Adelante con la presentación, por favor. Hola a todos, estoy aquí hoy para hablar de la transición de RIP554 al nuevo documento RIP772 y hablar de cómo hemos llegado hasta aquí. El propósito de estos documentos y cómo la gente puede utilizarlos para ayudarles a mejorar el despliegue de IPv6. Bien, ¿quiénes son los autores? ¿Quiénes escribieron estos documentos? Estos son los diferentes autores y de dónde los obtuvieron y todas las diferentes épocas. Tenemos varios autores que provienen de diferentes lugares, lo cual es bueno porque llevó a mejorar el documento en una variedad de formas. En primer lugar, ¿qué era RIP554? RIP554 era una guía para la adquisición de equipos de IPv6 y en particular para ayudarles a comprar para las empresas y ver el entorno de las empresas, fruto del grupo de trabajo sobre IPv6. Tuvo mucho éxito, muchos grupos diferentes, gobiernos, empresas, utilizan el documento para ayudarles a adquirir y asegurarse que las cosas que compran soportan IPv6. También nos han dicho varias empresas que lo utilizan para ayudar a construir sus hojas de ruta. Así que todo eso fue muy bueno. Solo un poco de historia al respecto. Comenzó con el gobierno esloveno, que estaba tratando de averiguar cómo comprar cosas IPv6. No entendía ni acudieron a uno de los autores, a Ian, y le dijeron, ¿puedes ayudarnos a redactar esto? Así que se sentó y habló sobre esto y trabajó con un par de otros miembros de la comunidad de RIP y preparó un documento que escribió para ellos como ayuda. Ese fue el inicio de ese documento, 501. Y luego tomamos ese documento y lo convertimos en RIP 554. Así que salió y fue adoptado en dos meses. La gente realmente necesitaba saber qué incluir en el documento de IPv6. Y una cosa que quiero resaltar es que podría ser reemplazado en el futuro a medida que las cosas avanzan. Así que así fue como iniciamos el proceso en el último año, en realidad 18 meses. Así que la primera actualización que hicimos fue del 501 al 554, fue el idioma, actualizar el idioma. Se tradujo de esloveno a inglés y se hicieron otras actualizaciones. Nos llevó tiempo, se hizo mucha revisión de ese documento, como pueden ver, hubo muchos que contribuyeron a ese documento. Así que ese documento salió en junio de 2012. Y eso fue cuando salió RIP 554, que salió en ese año 2012, junio de 2012. Así que pasaron casi 10 años que salió ese documento. Su contenido principal incluye todos estos requisitos que están acá en la pantalla. Como saben, las redes son muy diversas. Nosotros tratamos de contemplar los requisitos para muchas de las piezas de equipo que pueden estar en la red, que van desde el host, redes domésticas, dispositivos móviles, balanceadores de carga. Y en realidad, decimos, tocamos aún estos temas porque no podemos cubrirlos todos. Así que estas son algunas áreas que cubrió este documento. Desde junio de 2012, habíamos discutido muchas veces cómo y cuál sería el momento adecuado para actualizar el documento. Tuvimos que resolver ciertos temores, y esto con respecto a cambiar el número del documento, porque muchos pedidos de cotizaciones y documentación de licitaciones ponían como referencia a RIP 554. Al final decidimos que había llegado el momento. Ya había transcurrido mucho tiempo y había que actualizar el documento. Así que este es el cambio sobre el que queríamos hablar hoy. Las preguntas que nos planteamos en el grupo de trabajo fueron las categorías, si debíamos cambiar las originales, si debíamos entrar en más detalle y qué otros cambios. Y al final decidimos que queríamos actualizar lo que había sucedido en los últimos 10 años y ceñirnos a las actualizaciones básicas sin ponernos creativos con el documento. Tal vez otras personas querían hacer eso, pero nosotros solo queríamos actualizarlo y depurarlo. Los cambios básicos que hicimos en el documento fueron actualizar muchas de las referencias a RFC. A lo largo de 10 años hubo muchos cambios en IPv6 y queríamos asegurarnos de incluir los buenos. IPv6 se ha convertido a un estándar en Internet y fue uno de los impulsores de esto. Así que queríamos asegurarnos de incluir esas referencias. Faltaban un par de RFC fundamentales que añadimos, cosas como IPv6 sobre Internet, que no estaba en el original, así que lo añadimos. Eliminamos algunas de las referencias a protocolos de seguridad que nunca se habían utilizado y esos fueron algunos de los cambios de alto nivel que hicimos. Tengo algunas diapositivas más sobre los aspectos individuales más destacados. Mencioné antes las categorías de dispositivos. En este caso voy a ir pasando por cada categoría y hablar sobre algunas de las cosas que cambiamos. En el caso de los hosts, añadimos, limpiamos la seguridad, fue realmente lo que hicimos. Tomamos las actualizaciones de IPv6 y añadimos algunos de los requisitos que había ahí. También añadimos DNS en los router advertisements que pensamos eran obligatorios en el host. Tenemos algunas cosas más antiguas que eran de un IPv6 móvil que trasladamos a un estado mucho más optativo, ya que no está ampliamente implementado. Hicimos algunas cosas positivas para empresas y los conmutadores de ISP. Añadimos algunas opciones de relay obligatorios que utilizan la mayoría de las empresas. Aparte de eso, era más bien una limpieza menor para los conmutadores. Para los routers, este es el host del otro lado que debemos procesar. Los routers debían ser capaces de enviar nuestro RA con DNS. También hay buena documentación en el IETF sobre los routers que están forzando los límites de barra 64. Así que pusimos ese texto diciendo que hay cosas que deberían buscar si eran proveedores de servicios o una empresa y quieren asegurarse. Una de las cosas que quiero decir es que no tienen que saber muchos de estos detalles. El uso de este documento debería facilitar las cosas para que puedan decir simplemente, bueno, quiero RIP 554 y en ese caso, bueno, se corrigió RIP 772. O sea, utilicen este documento y digan, quiero un router que cumpla con esto. Los CPEs, este es el mercado de las redes domésticas. Aumentamos la seguridad, las funcionalidades simples. Dijimos, si vamos a tener esto por defecto, también debe tener toda la seguridad simple. No cubre todos los casos, pero al menos hará que los usuarios tengan una mejor experiencia y que sea mucho más segura. Dispositivos móviles. Esta fue una de las secciones que suprimimos porque creo que hay especificaciones mucho mejores procedentes de organizaciones que han trabajado muy duro en cosas como 4G y 5G, que tienen mucho más que decir sobre esto. Así que suprimimos toda esta sección. En realidad, no solo nos ocupamos de los dispositivos móviles del punto de vista de Wi-Fi, dado que los estándares 3GPP están fuera de las especificaciones. Hemos suprimido esa sección. Balanceadores de carga y hicimos una pequeña actualización para configurarlo como reenvío estándar en software. Hemos ampliado mucho, hemos aprendido mucho a lo largo de 10 años. Así que hay muchos comentarios que deberían mirar cómo resolver Quad A, usar sockets, IPv6 cuando sea posible. Cuando se conecten, deberían usar la selección de direcciones por defecto o Happy Ibles 2. Esas son prácticas comunes que los desarrolladores de aplicaciones deberían hacer. Y como dije, esta es una lista, no es exhaustiva, hay muchas cosas en el caso de software. Pero creo que definitivamente hemos conseguido que la gente tenga al menos un punto de partida. Cuando redactamos este documento, realmente tratamos de ayudar a la gente a tener un punto de partida en el lado sobre el software de las cosas. Y una parte realmente importante es que hay un nuevo documento que está disponible y queremos que todo el mundo lo adopte. En el pasado, si usaban RIPE 554 como documento para adquirir equipos, si eran un ISP o una empresa y lo usaban para eso, creemos que cambien por RIPE 772. Las actualizaciones las consideramos menores, pero vitales. Muchas de las actualizaciones que mencioné estaban basadas en la seguridad. Y queremos asegurarnos de que estén todas actualizadas y listas para funcionar. Así que, por favor, actualicen sus referencias para usar RIPE 772. Y si no lo están utilizando y están tratando de averiguar cómo incluir IPv6 en los productos que están comprando, recomendamos realmente que utilicen este documento. Hace un buen trabajo y facilita las cosas. Así que pueden decir, quiero un host, quiero RIPE 772, no necesito cosas especiales, solo quiero estar seguro que funcionará en una red IPv6, que sea seguro en una red IPv6, e incluso pueden exigirlos. Todas estas cosas están incluidas en este documento. Si pueden manejarlos, pueden lograr que todo esté conectado en IPv6. En particular, este documento tiene en cuenta las redes que son solo IPv6, ya que empezamos a ver un poco más de estos con el tiempo. Durante mucho tiempo, todo era doble pila. Y ahora estamos empezando a ver redes solo IPv6. Así que es otra cosa a tener presente en este documento. Esas son las cosas que tendrán que hacer para funcionar una red solo IPv6. Quiero agradecerles a todos por su tiempo de hoy. Y estoy a las órdenes si tienen alguna pregunta. Hola, hola. Bueno, ahí estamos. Están acompañándonos también en esta presentación a Zahel Fernández, que está involucrado en todo esto que nos comentó Timothy. Así que tenemos a ambos por cualquier pregunta que quieran hacer aquí en la sala. Cualquier pregunta, por favor, acérquense al micrófono. Mientras tanto, en el Q&A no tenemos preguntas. Esperamos un minutito más. Diría que no, entonces. Diría que entonces damos por finalizada esta presentación. Gracias a los dos presentadores. Gracias.